Y ahora es tiempo de presentarles a Perú, la hermandad... ...la hermandad del Señor de los Milagros. Miren cómo se hace escuchar, decíamos, la hermandad del Señor de los Milagros se hace presente en este nuevo encuentro de colectividades extranjeras de Rosario a través de la agrupación de danzas Ballet Zipan. Con 20 años ya difundiendo la música peruana y latinoamericana a través de sus danzas, integrado por más de 50 integrantes. Comenzamos con una fusión de ritmos andinos, con la presencia y participación de la reina de esta fiesta de colectividades, la señorita Soledad Silva. Aquí presente en este escenario mayor el Ballet Zipan, dirigido por la profesora Patricia Mamani. El recibimiento de todos ustedes con este fuerte aplauso para el grupo que representa al Perú. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sounds. Gracias. 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 Presentándose Perú, por supuesto, la Hermandad del Señor de los Milagros en Rosario hicieron el ballet Zipan, ahora preparados para escuchar, ver y disfrutar la danza de la Sierra Central del Perú. ¡Guailas! 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 Fuerte ese aplauso para la hermandad del Señor de los Milagros haciendo este baile, esta danza típica del Perú. Y vamos a seguir ahora con Marinera Ayacuchana. ¡Abran ventanas y puertas! Se escucha música y canto, Ayacuchana no está bailando. Su pasacalle alegre y mestizo, el pasacalle alegre me estoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabamos de visualizar, seguimos ahora con más de la danza peruana. Ya se están preparando. Tiene que ver esto con la danza de la selva. La danza de la selva, entonces... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La noche recién comienza el conjunto CIPAM. ¡Seluz, Celuz, 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 Celuz! Ahí estamos con su bandera ahí estábada. Increíble, gracias. La verdad, increíble el despliegue. Bueno. La tenemos a la representante todavía de colectividades por allí, ¿eh? Sí, sí. Ahí está, la saludamos. A nuestra reina. A nuestra reina, ¿no? Que mañana va a dejar... Todavía es reina. Mañana en la carroza se hace zapallo Mañana se va a despedir de este reinado Que lo debe haber pasado muy bien, ¿verdad? Representándonos, gracias Muy buen reinado, bueno Bueno, la noche recién comienza, dijimos, ¿no? Estamos comenzando de vuelta Comenzamos Comenzamos Comenzamos